Música Linda morenita, dame tu amor, dame tu calor No, no me niegues por favor Quédate de orgullo, dime junto a mí, junto a mí No me niegues ni la amor, dame tu amor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy imposible, linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy incalcable, linda morena Así, mi chorita Música Música Linda morenita, dame tu amor, dame tu calor No, no me niegues por favor Quédate de orgullo, dime junto a mí Contigo a mí, no me niegues ni la amor No me toques, no me toques, no me mires, no me mires No me mires, no me mires, no me mires Porque soy incalcable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy incalcable, linda morena Música 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 Música